Y este es un éxito más Hablando por las calles de la gran ciudad Pensando en los problemas de ese gran lugar Situaciones cotidianas siempre pasarán Asaltos, violaciones, puede ser algo más La gente es impotente junto con los demás Gobierno burocrático, pura falsedad Un viejecito noble, un aliento te da Por una limosna que escuchaste al pasar Dios lo bendiga, tan solo por un peso Vaya con Dios, tan solo por un peso Dios lo bendiga, tan solo por un peso Vaya con Dios, tan solo por un peso Y esto es para que la estreme En Hidalgo El Mundo Mágico Estudio 54 De Reinaldo Chávez DJ Noel Mix Y para el sistema audiovisual Sonido Beyman Es Faustino Acosta Hablando por las calles de la gran ciudad Pensando en los problemas de ese gran lugar Situaciones cotidianas siempre pasarán Asaltos, violaciones, puede ser algo más La gente es impotente junto con los demás Gobierno burocrático, pura falsedad Un viejecito noble, un aliento te da Por una limosna que escuchaste al pasar Dios lo bendiga, tan solo por un peso Vaya con Dios, tan solo por un peso Dios lo bendiga, tan solo por un peso Vaya con Dios, tan solo por un peso Vaya con Dios, tan solo por un peso